Una de las madrugadas quedó registrado en cámaras de vigilancia un caso de hurto por dos personas a un establecimiento comercial ubicado a la altura del cañón de Morgan, del cual se sustrajeron varios elementos dentro de los cuales se destacan relojes. La Policía Nacional informó que se logró la recuperación del material hurtado. En la madrugada de hoy se presentó un hurto en el sector centro de la isla. Dos personas que se movilizaban en una motocicleta llegan a un establecimiento comercial y rompen una vitrina extrayendo de este lugar varios relojes. Inmediatamente la Policía Nacional se entera del hecho, inicia una persecución contra estos delincuentes, quienes toman una ruta en contravía por varios sectores de la isla. El sector de la Barracuda, posteriormente pasan al Vietnam y llegan al barrio Obrero, en donde los policiales en el momento en que iban a lograr su captura, estas personas abandonan la motocicleta y se lanzan al sector de los manglares. La moto abandonada por los delincuentes se encuentra en el centro automático despacho de la policía, donde se rastrea el titular del vehículo para dar con el paradero de los ladrones, así como también se analizan los víos de vigilancia para dar con la identificación de los sujetos.